Seyhan, ven, ¿qué es esto? Tienes que revisar todos los detalles, debe ser perfecto hoy Ve, cámbiala, rápido ¿Cómo va todo, Kandemir? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo bien, ningún problema, no te preocupes ¿Anas? ¿Estás bien? El chef, ¿qué pasó? No vendrá, dice que lo siente mucho No puede ser, debe haber dicho eso por otra cosa ¿Crees que lo haría en un día como este? El equipo llamó y no contestó, luego lo llamé yo, no contestó Y luego me mandó un mensaje, mira No puedo ir, lo siento Bien, déjame llamarlo, tú ve a tu oficina y descansa, ¿de acuerdo? Debe haber una explicación para esto ¿Qué explicación voy a darles, Evnem? Todo estará bien, querida, cálmate, por favor Kandemir, ¿puedes preparar un te dejas, mi barana? Enseguida De acuerdo, hablemos mañana Claro, nos vemos Gracias ¿Sí, Zepnem? Fíjate, ¿qué es lo que te pasa? No puede ser, ¿cómo que no puedes venir y menos en un día tan importante? Tengo que hacerlo ¿Tienes que hacer qué? Así es como ganarás el corazón de Naz ¿Este es nuestro plan? Zepnem, el doctor me tiene amenazado ¿Qué, qué, qué quieres decir? Mirza Recuerda que dijimos que esos papeles debían estar en la oficina de Tailand Él entró en su oficina anoche ¿Qué? Y Tailand lo atrapó ¿En serio? Me amenazó con eso Quería que eligiera entre el restaurante o él Y tú elegiste proteger a Mirza, ¿no es así? Sí, exactamente ¿Te amenazó? Te están chantajeando Ahora me tiene a mí atrapado No puedo abandonar a Mirza así solamente Pero ahora estoy aún más enojado Te juro que lo haré arrepentirse No lo hagas No te metas, Firat No, te metas en problemas por Tailand No, no No te preocupes Esta vez le haré tanto daño Que será el único perdedor de esta historia Gulendam Deja de ver tu teléfono y vuelve al trabajo, niña Sí, Sultán Te vas a lastimar con eso Ay, no digas eso, me asustas Ay Firat ¿No tenías una competencia o algo así hoy? ¿Qué haces aquí? Seguro que pasó algo Puedo verlo en su cara Hijo, ¿qué pasa? Dime Nada No volveré a ese restaurante Estaré aquí a partir de hoy Obviamente hay una historia muy triste detrás de esto ¿Qué pasó, Firat? ¿Esa chica rica te despidió? Oye, Juli ¿Qué pasó? Sebi Corre, ve a la panadería Y compra pan y pasta para la noche Mirza Ergin Vayan al carnicero a recoger mis pedidos Vayan Gulendam Vuelve al trabajo Deprisa, ¿quieres? Sí, sultán ¿Qué pasa, hijo? Por favor, dime qué te está preocupando Todo está bien, tía Ya te lo dije Ya no volveré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelve al trabajo 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 ¡Gracias! Mira, así. Te mostraré. Ahora más rápido. No lo pienses, solo confía en que todo esto te saldrá. Ya eres el chef de nuevo y me estás enseñando. ¿Qué hace, chef? Viendo la consistencia. Si se queda en la nariz, entonces está bien. ¿Dentro? No te vayas. Todavía no terminamos. No te vayas. No te vayas. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? No pude decírselos. Ya están entrando en pánico. No podía decirles que su chef los decepcionó. Naz, pero lo sabes, ¿no? A menos que sea una emergencia, el chef Firat nunca habría hecho eso. Sevnem, estoy muy enojada ahora. No quiero romper tu corazón. ¿Mi amor? ¿Qué ocurre? Qué sorpresa. No iba a dejar a mi novia sola en un día como este, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pasa algo malo? Nuestro chef no vendrá y desaparece el día de la prueba. No me gusta decir lo que te dije, pero es cierto. Cariño, te lo dije desde un inicio. Ese hombre no es confiable. Tal vez algo lo está deteniendo, ¿no? ¿Cómo que es, Sevnem? No lo sé. Muchas cosas pueden pasar en un día. Dios no lo quiera. Tal vez le pasó algo y no pudo decírnoslo. ¿Qué extrañas tu amiga? ¿Hola? ¿Quién? ¿Y por qué me llamas? Está bien. Ya voy. Restaurante, una amiga francesa. No puede ser como este hombre puede ser jurado. No hay urgencias. No hay urgencias. Si lo apresuro, ¿me oyes? Esto es urgente. ¡Mire, chef! O empiezo a trabajar ya o lo quiero fuera de mi cocina. Disculpen, ¿desean algo antes de empezar a servir? No, gracias. Mi vida, estás estresada. Ven, salgamos de aquí. ¿Qué estás diciendo, Taylan? ¿Quieres que deje caer a mi equipo? ¿Hay algún problema? Al contrario. Todo está en orden. Comenzaremos el servicio pronto. Sevnem, yo me encargaré aquí. Tú ve abajo. Ve a ver qué puedes hacer. Este chef estaba actuando tan bien. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué desapareció en esta fase? No puede ser. Me quedé sin batería justo cuando la necesitaba. Esperen, chicos. Ya voy. ¡Ay, chicos! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos! ¡Ya está al servicio! Meral, déjase el platillo. Gohan, ¿ya terminaste con el pollo? Ya debe estar cocido. Tráemelo ya. Tiene. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Gohan! ¡Vamos! Ya voy. Ya quiero que termine este día. Es lo único que quiero. Meral, dame ese platillo. ¡Deprisa! Chicos, chicos, lo siento. Escuchen un segundo. Señora Sevnem, ¿dónde está el chef? Vine a hablar con usted sobre eso. Todos tenemos que estar tranquilos ahora. Lo siento mucho, pero el chef Firat no vendrá hoy. ¿Qué está diciendo? ¿No quiere venir a la competencia? El chef Firat no haría eso. Está bien. Si hacemos lo mejor aquí, podemos salir de alguna forma. ¿No lo creen, compañeros? ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Muévete! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Muévete! ¡Hazte a un lado! ¡Uy! ¡Tenías que girar aquí! ¡Tenías que girar aquí! Cariño, no te pongas tan nerviosa Puesto que no solo se fijan en el sabor También en el servicio y la presentación son importantes Así que crees que perdimos, gracias por tus ánimos No quiero aburrirte con un optimismo injustificado Eres tan realista como yo, cielo Tuve que decirles, están devastados Voy a bajar, estaré con ellos en la cocina Voy con ellos Aquí tienes, señor Pásame los limones Ay, no puede ser, esto es como una pesadilla Señora Nas, lo siento mucho, solo fue un pedazo de... Ya, está bien, mantengamos la calma No pasa nada, debe haber reservado un poco más Sí hay ¿Qué sucede? ¡Díganlo! Señora Nas, tenemos más pollo, pero no papas Y eso nos llevará más tiempo ¿Qué dices? ¡No puede ser que no tengan más! Querida, tranquilízate, habrá una solución Está bien, yo me encargo Era y dame esos pollos Ya llegué Ya estoy aquí ¿Tirad? ¿Qué haces aquí? Te lo digo más tarde ¿Cómo va todo? ¿No hay platillo principal? ¿Dónde estabas? Te lo diré luego Hagamos esto primero ¿Qué clase de hombre eres? ¿No sientes vergüenza? ¿Cómo te atreves? Mirále el plato Nos decepcionaste y luego vienes como si nada Deja mi cocina ahora ¡Vete! Nas, déjalo hacer su trabajo, por favor Dice que te vayas ¡No mereces estar aquí! Nas, por favor, este no es el momento Están esperando la comida arriba ¡Sírve! ¡Sírve! Cometiste un gran error, chef Hola, Ati Dale las imágenes a la policía ahora Sí, señor Pero no estoy en la oficina Lo haré cuando vuelva Date prisa Esta vez cavaste tu propia tumba, chef ¿Todavía no tienes mi orden? Lástima Siento pena por toda la inversión ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¿Dónde están? Oye, te estoy hablando ¿Dónde están? Ven aquí Vamos a tomar un poco de aire ¿Por qué viniste de último momento? Lo siento mucho Quería venir, pero... ¿Tuviste un accidente? Dime ¿Hubo una inundación? ¿O un huracán? ¿Por qué no viniste, chef? Sé lo que estás pensando Pero, lo siento No importa lo que diga Sigue hablando Sin vergüenza Defraudar a la gente que confió en ti Y luego venir a pedir perdón ¿Cómo te atreves a hablar tú? ¡Vente de aquí! ¡Vale, por favor! ¡Basta tranquilo! ¡Maldito desgraciado! ¡Ya déjalo! ¡Conoce tu lugar! ¿Quién te crees para atacar a mi prometido? ¡Más ya cálmate! Todos estamos muy nerviosos en este momento Si un cliente entra al restaurante ahora mismo será malo Vayamos arriba y calmémonos, por favor ¡Chef! No quiero ni un problema Ni uno solo ¿Por qué viniste? Para nada Los dos lo arruinaron Cavaron la tumba de su amigo Espero que te hayas despedido de él Porque a partir de ahora Solo tendrás la fortuna de verlo tras las rejas Si yo fuera tú No estaría tan seguro Es demasiado pronto para regodearte Doctor Falso ¿A ti? ¿Las enviaste? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no las tienes? Muy bien Voy para allá Chicos, podemos hablar, por favor Vengan, chicos Heray Ven aquí, por favor Gokan, tú también Sí, ya lo sé Por no venir O más bien por no estar en el lugar adecuado Y a la hora Pero créanme No lo haría si no tuviera otras situaciones Nos hubiera gustado Nos hubiera gustado que nos avisara Lo esperamos durante horas Les dijimos que nuestro chef no nos fallaría Pero nos dejó solos Créanme, no fue mi intención de fraudarlos Me disculpo con todos y cada uno de ustedes No se puede aclarar un error así con una disculpa tan seca, Chefirat No hay excusa para lo que hiciste Por favor, no distraigas más a mi equipo No se puede aclarar un error así con una disculpa tan seca, Chefirat No, no distraigas más a mi equipo